Pornografía, masturbación y pantallas. ¿Qué relación y qué efectos tienen estas tres en la salud mental de los jóvenes? Bienvenidos una vez más a Virreando. Hoy tengo el auténtico honor, el placer de decir que hablaremos con el doctor Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel es un médico, epidemiólogo e investigador español. Un especialista y muy apasionado en el campo de la medicina preventiva y la salud pública, al cual ha dedicado toda su vida. Además, es catedrático nada más y nada menos que en la Universidad de Navarra y en la Universidad de Harvard, dos de las mejores del mundo. Concretamente el 18 de enero sacó su último libro, Salmones, hormonas y pantallas, en donde profundiza de manera directa, sin pelos en la lengua y de manera científica, empírica, buscando la verdad, que realmente es lo mismo que buscamos en este canal, acerca de los tres temas que he mencionado al principio. Una charla interesantísima, una oportunidad única, y que espero que la gocéis, porque realmente vale la pena. Virreando, episodio nuevo, dentro. En tu libro, en Salmones, hormonas y pantallas, hablas de una multitud de cosas, y concretamente adicciones, ¿no? ¿Cuándo te decides a investigar sobre estos temas y por qué? Bueno, esto no ha sido un momento así, que uno tenga una iluminación, ¿no? Sino que a medida que iban pasando los años, sobre todo desde el 2011, 2012, pues empecé a ver que los psiquiatras estaban cada vez más asustados, con todo este tema de la enfermedad mental en la gente joven, y de las ideaciones suicidas, de las depresiones, los trastornos por déficit de atención, todos los problemas de ansiedad, las autolesiones, esto ha ido creciendo de una manera rampante absolutamente, y por otra parte, pues ha habido mucho paralelismo entre lo que pasaba con el tabaco, que ha sido el principal campo de batalla de la salud pública en el siglo XX, o sea, la segunda mitad del siglo XX, y las grandes corporaciones multinacionales que manejaban todo lo del tabaco, y lo que han hecho algunas grandes tecnológicas ocultando informes internos que tenían, estos son los famosos Facebook Files, que destapó el Wall Street Journal, y a mí me parecía que este es un tema que está afectando a toda una generación, y que va a traer muy graves consecuencias para la salud pública, y que si no nos adelantábamos, pues no se le podría plantar cara en mucho tiempo. A mí me llamó la atención, recuerdo ya hace unos cuantos años, debe ser de estos ocho años, siete años, que me invitaron a dar algunas conferencias en Andalucía, sobre todo el tema de la Snowflake Generation, se llamaba, ¿no? Snowflake. La generación copito de nieve, Snowflake. Y Joaquín Dirala y yo escribimos un artículo que se llamaba Universitarios Snowflake, por ahí empezamos a interesarnos por todo esto. Leí el libro de Jonathan Haidt y Lukianov sobre The Coddling of the American Mind, ese libro me influyó. Jonathan Haidt es un psicólogo muy influyente que ha estudiado todos estos temas en la gente joven. Y después ya el impacto más potente que tuve es cuando vi el estudio de los CDC de Atlanta, que en una muestra representativa de población norteamericana, en junio del 2020, había un 25% de los jóvenes de 18 a 24 años que tenían planes para suicidarse, uno de cada cuatro. ¿Cuánto? ¿25%? Sí, con ideación suicida seria. ¿Qué significa ideación suicida? ¿Que se lo han planteado alguna vez? No, 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 que están teniendo ideas de cómo suicidarse. O sea, están luchando con la idea de si me suicido o no me suicido. Entonces, que esto esté afectando, es lo que se llama ideación suicida. O sea, después, más allá de la ideación suicida, hay un segundo grado, que son los intentos de suicidio, y después están los suicidios consumados. Cuando tú cuentas los suicidios consumados, eso es la punta del iceberg. Pero por debajo, por cada suicidio consumado, hay entre 25 y 30 intentos de suicidio, y hay muchos más que tienen ideación suicida, que son planes en serio de suicidarse. O sea, que están planeando me suicido, no me suicido, pero lo están considerando seriamente. Entonces, todo esto es una crisis de salud mental impresionante. La peor crisis de salud mental que se ha visto en la gente joven. Entonces, esto, lógicamente, hay que afrontarlo. Y esto tiene mucho que ver con la hipersexualización del ambiente que ha venido a través de las pantallas de los teléfonos móviles. Los teléfonos inteligentes con conexión a Internet se le han dado a los niños, desde muy jóvenes, y ahí lo más adictivo que hay es la pornografía. Y esto ha ido acompañado también de que, en todas partes, en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, pues se han disparado los estímulos de una sexualidad que está absolutamente alejada de lo que es un contexto de personalidad, de comunicación, de amor de verdad, de abnegación, de entrega a la persona amada, y es pura gratificación instantánea, golpe de dopamina viene, oxitocina va, adrenalina viene... Y claro, todo esto está deformando los cerebros. Quiero preguntar precisamente en el tema de la pornografía. Hacer un inciso con lo que comentabas de los móviles. Me quedo con una frase que, si no me equivoco, mencionabas en el libro, que era la de padres tontos dan a sus hijos móviles inteligentes y los padres inteligentes dan a sus hijos móviles tontos. Y con tontos, pues, me imagino que te referías a que no tienen wifi o no tienen determinadas cosas que, desde luego, ayudan a que el niño al menos no se vicie tanto. Luego entraremos en el tema de las pantallas, concretamente. Dentro de la pornografía, como digo, en el libro mencionas muchas de las cosas, pues, que muchos de los males que llevan a cabo o que se producen a raíz de este vicio, de esta adicción. ¿Cuál te preocupa más de cara al futuro? No, me preocupa más, de todas, todas, me preocupa más los temas relativos a una deseducación profundísima en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y con el amor. Es decir, que los modelos de sexualidad que presenta la pornografía son absolutamente irreales con respecto a lo que son unas relaciones sexuales sanas y reales entre personas que se quieren, ¿verdad? No tiene nada que ver lo que se van a encontrar luego con su pareja, con su esposa, cuando se casen o cuando... tengan una pareja, no tiene nada que ver con lo que ven en esas pantallas. ¿Por qué esto funciona de una manera que es círculo vicioso? O sea, esto empieza con la búsqueda de una gratificación instantánea. Entonces, parece, la dopamina no es que venga en el momento en que realizas algo, sino que es la anticipación. La dopamina es el neurotransmisor de la anticipación. Se le podría llamar hormona en sentido amplio, pero realmente es un neurotransmisor que comunica unos neuronas con otros. Entonces, el chute de dopamina lo que hace es que alguien está pensando que le gusta mucho un martini preparado fresquito con tal y entonces cuando más dopamina hay es antes de tomarse el martini. Entonces, este tipo de gratificaciones que son exclusivamente somáticas, que no tienen un contenido a largo plazo, de un propósito en la vida, de una entrega, de un compromiso, etcétera, pues lo que hacen es que cuando uno llega y realiza ya el acto de gratificación, eso no reduce la sed de gratificaciones, sino que las aumenta. Entonces, se buscan más. Entonces, esto es muy conocido por las grandes corporaciones de pornografía online y las grandes tecnológicas, que además tienen unos algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, para ver cómo van jugando con la dopamina para que la gente se enganche y manejan la capacidad de gestionar las recompensas que tiene la gente. Y esto además cae en un momento en que están bajo una tormenta hormonal los chavales y las chicas que no tienen la corteza perfrontal suficientemente preparada para autogestionarse en todos estos aspectos. Entonces, busca la gratificación con una gran intensidad de dopamina para llegar. Entonces, se anticipa. Llega la gratificación y no satisface. Entonces, se busca más gratificaciones. Y eso, a su vez, aumenta la sed. O sea, que la búsqueda de esas gratificaciones de tipo pornográfico, por ejemplo, pues no sacia la sed, sino que la aumenta. Entonces, se produce una tolerancia de tal manera que se necesitan cada vez más dosis, se necesitan cada vez unas imágenes más aberrantes, más inicialmente que eran repulsivas y de pronto empiezan a considerarse normales, que es lo que uno necesita. Empieza a pensarse que es que todo el mundo ve eso cuando es absolutamente contrario a cualquier naturaleza de la relación sexual normal y están viendo cosas que son violentas, que son degradantes contra la mujer, que hay violaciones, que no hay consentimiento, que hay ataques, que hay agresiones físicas, que hay unos abusos, abusos también infantiles. Entonces, se va buscando todo esto y cada vez hay una escalada, se llega a la escalada. Y esto en cerebros muy jóvenes. Entonces, por eso no es de extrañar que al final el último paso sea vamos a la acción, ¿no? Porque llega un momento que todo eso no satisface. Y entonces vienen pues tantas agresiones sexuales como hay y como están aumentando año tras año los delitos en relación con la sexualidad. Y esto nada más hay que ver por los informes judiciales que cómo va cada año subiendo esto. Y estos son los que se denuncian. Porque, claro, en el libro, repito, este artículo de Llama, de la revista más difundida de medicina, de alto impacto, el Journal of the American Medical Association, que estimó en un estudio general de Estados Unidos que una de cada cinco chicas de campus universitario norteamericanos había sufrido una agresión sexual. Entonces, una de cada cinco. Y en España se ha hecho un estudio que se ha publicado en British Medical Journal Open el año pasado donde se ve que, por lo menos, más del 10% en un año, en solo un año, más del 10% de las mujeres españolas han sufrido acoso sexual, han sufrido agresiones sexuales. Entonces, claro, esto es el resultado. Pues siembras viento y recoges tempestades. O sea, este es el resultado de todo lo que se ha sembrado con la industria pornográfica que quiere tener adictos, que quiere tener los de pago y que, además, ha hecho todo tipo de violaciones de sus propias normas. ¿En qué sentido? Bueno, pues te dicen oficialmente que ellos son muy respetuosos, que no ponen pornografía infantil, y luego resulta que hay denuncias a cientos de que hay pornografía infantil, de que todo lo que ponen es consentido, y resulta que hay denuncias de gente que ve ahí su cuerpo y nunca ha consentido eso porque lo ha subido alguien, etcétera, etcétera. Tal que Visa y Mastercard retiraron el permiso a sus tarjetas para... La gran empresa, que no voy a decir su nombre para no hacerle propaganda, la gran empresa de Corporación Industrial de Pornografía Online, que es como le llamo en el libro Salmones, Hormonas y Pantallas, yo le digo la CIPO. CIPO, sí. Corporación Industrial de Pornografía Online. Hay tiburones que aplican el típico lema de los tiburones que han dañado más a la salud pública. Los del tabaco, los de la comida basura, los de las drogas. Captúralos a los 13 años y ya los tienes como clientes para toda la vida. Incluso pensarán ellos, lástima que algunos se nos mueran antes porque se suicidan o porque tienen cáncer de pulmón y ya no siguen siendo clientes nuestros. Pero es un afán disparado de lucro económico a gran escala porque venden adicciones, adicciones que son dañinas para la salud y los primeros que lo saben son ellos. O sea, al final todo esto se resume en dinero. Sí, sí, sí. O sea, es un interés comercial y además ahí está todo lo que denuncio en el libro, como he denunciado con los temas de alimentación. Yo no soy especialista en nutrición, yo soy especialista en salud pública. A mí lo que me preocupa es la salud pública. Entonces aquí tenemos como tres fases. Primero ha sido el tabaco, luego nos hemos tenido que meter con la alimentación porque hemos visto que había estas. Estas corporaciones multinacionales inmensas que estaban provocando una epidemia de obesidad como nunca ha habido en la humanidad porque ingenierilmente desarrollan unos productos para que enganchen, para que sean adictos y van específicamente a por los niños y adolescentes. Y ahora con la pornografía y con toda esta hipersexualización hay mucho negocio detrás. Está el negocio de la anticoncepción de sectores de la Big Pharma, que es una pastilla que no cura nada y que hay que estarla tomando todos los días. Pues esto, fíjate el nicho de negocio que hay, ni hay que estar enfermo para consumirla, ni cura nada. Y tapan todos los efectos adversos. Efectos adversos tales que Bayer ha tenido que pagar por uno solo de sus productos anticonceptivos 1.600 millones de dólares para llegar a una conciliación por todas las chicas que han tenido ictus, se han quedado paralíticas o han fallecido o han tenido un infarto de miocardio, etc. Que esto está muy sustanciado por la evidencia epidemiológica. Pero lo dices y dicen ¡Anda, qué exagerado! ¿Qué dices? Como cuando empezaron a decir que el tabaco produce tumores en el pulmón. ¡Ah, qué exagerado va a producir el tabaco! Eso es porque si tienen un pequeño tumor en el pulmón le puede dar ganas de fumar y tal. Entonces, esta es la tinta del calamar que decíamos en nutrición. Entonces hemos tenido el tabaco, hemos tenido la comida basura y ahora hay toda una serie de industrias que tienen unas actitudes realmente perversas y que están relacionadas con la hipersexualización del ambiente y con la dependencia de pantallas. Y van a por los chavales muy jóvenes y cuanto más jóvenes mejor. Mientras estaban viendo en Facebook, que ahora se llama Meta, en esa empresa, estaban viendo que sus contenidos de Instagram hacían a las chicas sentirse peor, ser más depresivas, tener trastornos de la conducta alimentaria, tener más ideación suicida. Y lo tenían perfectamente documentado ellos, como se ha documentado en estudios epidemiológicos. Mientras estaban haciendo eso, estaban diciendo que no pasaba nada, que además beneficiaban a su salud y que iban a hacer un Instagram para niños. ¡Para niños! Para engancharlos de primeras. Claro, porque entonces cuantos más jóvenes mejor. Entonces dicen, bueno, los niños están en la inocencia y le entra por ahí, porque es que además al otro lado de la pantalla hay depredadores sexuales. Está todo el grooming, que es esto del que agasaja a un niño, haciendo un adulto, que se hace pasar por joven y entonces entra en su... y con el fin de conseguir fotos sexuales, de conseguir luego chantajes, pero al principio todo es agasajo, todo es tratar de seducirlo para hacerse amigo y para llegar a un encuentro personal muchas veces. O sea que esto es el último informe de UNICEF en el 2022. Es demoledor de la cantidad de chicos, sobre todo chicas, que han caído en estas redes de depredadores sexuales a través de las pantallas. Entonces, claro, yo pienso que el libro Salmones, Hormonas y Pantallas está dirigido a los jóvenes y tienen que leerlo los jóvenes. Y tienen que leerlo porque necesitan ese refuerzo y ese apoyo científico. No es un libro moralizante ni es un libro religioso. Es un libro 100% ciencia epidemiológica. Pero también tienen que leerlo todos los padres que tienen hijos de 10 a 20 años, que la mayoría de ellos están asustados de lo que pasa con los teléfonos móviles. Y muchos probablemente no sean conscientes de los peligros que también acarrea el hecho de darle a un niño muy pequeño un móvil y ese tipo de cosas. Quiero añadir además que para que la gente lo sepa que este libro no tiene ningún tipo de ánimo de lucro, he renunciado a mis derechos de autor para destinarlos todos ellos a investigación en salud pública. Porque es la pasión que mueve en mi vida. Yo he elegido esta especialidad médica y creo que todo el que me conoce sabe que soy un apasionado de esta especialidad médica, la medicina preventiva y la salud pública. Y si no, que se lo pregunten a todos los que me han oído durante 27 años dar clase en esta universidad en sexto de medicina. Y creo que a todos se les queda marcado la pasión. Se nota, se nota. Se nota además en diferentes ámbitos. Me gustaría un día profundizar porque es interesantísimo el tema de la nutrición. Es una barbaridad. Yo precisamente no soy una persona que me haya interesado mucho en ese ámbito pero cuando me leí otro de tus libros que es ¿Qué comes? es que me quedé impactado con la cantidad de mentiras que se venden y que se dicen de una manera tan repetitiva que uno se las acaba creyendo y al final pues son mentiras. Como digo ese es otro tema que si entrásemos en eso pues no saldríamos. La importancia también quería añadir de ser salmones precisamente cuando hablas de salmones en el libro te refieres a gente que vaya contracorriente que realmente piense un poco más allá de lo que hace todo el mundo de lo que hace la masa de no ser clones en definitiva y evidentemente esto en la gente joven es totalmente necesario. Se ha perdido creo yo la costumbre en la universidad de debatir de realmente tener un pensamiento crítico y con este libro también es algo que digamos llamas un poco a la acción que creo que es interesante. Sí o sea todo lo que hemos dicho hasta ahora puede parecer negativo pesimista y yo soy de todo menos pesimista o sea que cualquier cosa yo soy optimista y por eso le he puesto en primer lugar salmones porque afortunadamente veo que hay muchos jóvenes que dicen yo no quiero ser un clon yo no quiero aplicarme eso de fotocopio luego existo no voy donde van todos simplemente por la tontería de que van todos yo voy a elegir lo que es mejor para mi vida no lo que hacen los demás y esto no solo para los jóvenes sino también para padres y madres que dicen ¿por qué le voy a dar el teléfono móvil al niño a esta edad? porque lo tienen todos los de su clase pues bien yo es que no soy todos los demás yo soy yo y tengo mi personalidad y tengo mis valores y esto lo digo varias veces en el libro y por tanto voy a hacer lo que es mejor para el chaval y no lo que hacen los demás es decir que yo hace años puse por primera vez en sexto de medicina en clase dos diapositivas en la clase de promoción de la salud una donde había una oveja que se estaba tirando por un barranco y detrás venía todo un rebaño que la seguía y ponía following the herd siguiendo al rebaño y la siguiente era un salmón que remontaba a la corriente entonces yo decía bueno a la gente hay que decirle ¿qué preferís? ser parte de un rebaño que se está despeñando o ser gente que nada contra corriente 30 segundos un minuto entre las dos diapositivas pasaron los años y yo veía que los alumnos que habían existido a esa clase me decían yo es que quiero ser salmón yo es que quiero ser salmón por eso he elegido la palabra salmón porque realmente hay gente joven que tiene esa valentía que tiene esos valores y que se lo ha planteado en serio y esa gente necesita apoyo necesita argumentos científicos mira una de las mayores satisfacciones que yo he tenido escribiendo libros hace tres días recibo un whatsapp de un antiguo alumno hoy un residente ya avanzado y que me dice Miguel Ángel te tengo que agradecer este libro hacía tres años que yo no leía ningún libro estaba enganchado a las pantallas y por fin estoy disfrutando de leer un libro y entonces me está haciendo mucho bien este libro va a hacer mucho bien tú no sabes la satisfacción de decir me ha costado mucho esfuerzo escribir ese libro tiene 450 notas a pie de página cada nota hay que buscarla hay que leerla hay que leer todos los libros de background que citas ahí o sea que yo por lo menos 30 libros me he tenido que leer para escribir este y he tenido que consultar cientos de publicaciones médicas para escribir esto es decir ¿dónde está la evidencia científica? me ha costado mucho pero solo por ese whatsapp digo este que me llega esta mañana temprano salía de casa de pronto un señor un poquito más joven que yo me saluda con su abrigo y me dice buenos días y le digo buenos días no le conocía y me dice he leído su libro entonces me lo dice por la calle ¿no? porque claro el libro está teniendo muchísima pegada o sea está por la segunda edición y todavía no es un mes que salió ¿no? entonces es que esto hace falta decirlo porque hay gente que quiere ser salmón que tiene ese interés y dice yo no quiero ser una persona del montón yo no quiero ser esto una especie de parte de un rebaño pero para ser salmón necesitas argumentos necesitas razonamiento necesitas evidencia científica necesitas apoyo necesitas ver que alguien se lanza después de ser catedrático y ahora está en Harvard y todo esto y se pone negro sobre el blanco ¿por qué? hay que adoptar esas conductas que son realmente las que hacen felices a los seres humanos porque los padres esto que me decías antes los padres están preocupados ¿por qué están preocupados? porque ven al hijo o a la hija absolutamente abducido por el teléfono móvil y si le dicen ¿qué están mirando? dice ¿a ti qué te importa? entonces crea una brecha de distancia de desafecto entre padres e hijos que es dolorosísima por muchos padres ¿cómo manejar esa situación? la chica que ha dicho eso leyendo el libro lee el libro y se dará cuenta pero los padres también leen el libro y se dan cuenta y dicen bueno para poder afrontar esas situaciones hace falta una capacidad de gestionar las relaciones interhumanas las conversaciones cruciales y largas a solas que tiene que tener con su hija que tiene que tener muchos recursos esos recursos están en el libro por eso yo pienso que todo padre que esté preocupado porque tiene hijos de 10 a 20 años que están absorbidos por las pantallas que es el caso más general deberían saber cómo manejar esto con empatía con autoridad moral con capacidad de influencia cómo resistir a una presión sentimental a la que le puede emocionar que le puede someter su hijo o su hija cómo llegar a un diálogo que sea fructífero y que se abra y que haya sinceridad mutua y que aquello fluya la conversación todo eso está tratado en el libro para ambas partes y después son ingenuos efectivamente son ingenuos porque piensan que es solo que está adducido y en la mayoría de los casos esto es muy triste decirlo cuando tú ves yo se lo digo a mis asesorados oye mira en el móvil cuántas horas lo usaste ayer una barbaridad 8 horas 7 horas pues cuando tienes ese tipo de horas de uso al día lo raro es que no estés con la pornografía porque lo más adictivo que hay en la pantalla es la pornografía o la pseudo pornografía que a veces dices esto no es pornografía dura pero bueno son una serie de vídeos en tiktok en instagram en youtube en la televisión que son bueno pues que están en o series que bueno que tienen una serie de contenidos sexuales explícitos que dicen bueno pues efectivamente está haciendo mucho daño porque está taladrando en los cerebros y esto de taladrando es literal o sea que no es que el cerebro cambie unas sustancias químicas o cambie el ritmo de transmisión de una neurona a otra es que se recablea es decir se deforma estructuralmente con estas adicciones y luego a lo que quería quería llegar comentas básicamente que el cerebro se deforma de manera física sí sí física cómo cómo es esto exactamente sí o sea hay algún concepto que que está vamos que está absolutamente aceptado y arraigado en neurología y en neurociencia que es el de la plasticidad cerebral es decir que dependiendo del uso que le demos a los mecanismos de recompensa pues eso va creando conexiones entre neuronas va podando unas conexiones va generando otras y no son conexiones en plan de que una sustancia química suba o baja son conexiones estructurales o sea la propia estructura neuronal va modificándose o sea la poda de neurones y específicamente esto es mucho más fuerte cuando se están en esa edad de la adolescencia y las primeras edades de la veintena 20, 21, 22, 23 años que es lo que tenemos en la universidad entonces todo eso por ejemplo pues la corteza prefrontal de los adictos a pornografía se ha visto que adelgaza que es la corteza prefrontal la parte más delantera del cerebro que es donde tenemos todos los mecanismos de autocontrol de saber actuar con más inteligencia ¿no? de una manera instintiva es decir eso de estímulo-respuesta inmediato ¿no? tiene un estímulo y responde inmediatamente y no tiene la capacidad digamos de ser en arte tener paciencia y decir esto no me conviene esto no lo voy a hacer llega el email contesta llega el whatsapp contesta manda el emoticón manda lo otro ese tipo de de falta de control ¿no? de falta de de un sentido de señorío señorío reflexivo pausado de decir bueno ¿qué voy a hacer? esto lo dejo reposar esto para mañana esto lo voy a hacer aquí esto tal esto me con cierta perspectiva ¿no? se pierde eso en gran parte porque se adelgaza la corteza prefrontal yo digo en el libro gente que antes con una cerilla si estaba oscura se enseñó una cerilla y algo veía y veía la cerilla y veía que había ahí una luz pues ya pierde esa capacidad necesita una bomba de napalm para ver una luz ¿por qué? y esto es lo que pasa con la edición es el estímulo superanormal que decía un premio Nobel ¿no? necesitan estímulos superanormales ¿por qué? por esta escalada que te decía antes ¿no? al final es es literalmente me recuerda vamos a lo que explica un experto que habla de la cocaína o de cualquier tipo de droga ilegal o sea realmente es lo mismo luego entraremos en el tema de cómo se soluciona esto a efectos prácticos cómo alguien que ya está dentro puede salir pero antes que nada claro hablamos de pornografía ¿qué hay de la masturbación como tal sin uso de la pornografía? no sé qué opinas de eso porque no se comenta tanto en el libro y me interesa porque pues comentándolo con amigos antes de tener esta charla evidentemente la pornografía es un tema que hoy en día en la juventud casi todo el mundo ha tenido acceso ha visto y desde luego pues eso está en todas partes entonces preocupa y me interesa pues ya que ya que tengo un experto en la materia saber qué hay de la masturbación como tal sí o sea es un binomio casi inseparable de pornografía y de masturbación o sea que cuando se cae en pornografía pues hay mucha más frecuencia de masturbación el autoerotismo es un fomento del ego narcisista y yo pienso que aquí son como el agua y el fuego es decir que una cosa es el amor y otra cosa es el ego entonces están en polos opuestos es decir cuando toda la sexualidad se usa para uno mismo y no sale de uno mismo que es autoerotismo se estropea la capacidad de amar porque la capacidad de amar supone esencialmente decir muchas veces tú sí yo no desvivirse por la persona que se ama entonces la persona que la sexualidad la ve como una forma de incurvarse hacia sí mismo es decir poner el foco en sí mismo es una persona que luego pues tendrá muy difícil tener una relación sexual sana en todos sus aspectos porque claro la salud sexual ya desde que la definió la Organización Mundial de la Salud se decía que suponía la integración de los aspectos no solo somáticos sino también emocionales intelectuales sociales mejorando la capacidad de comunicación la personalidad y el amor entonces ¿qué pasa con la masturbación? se queda en lo somático ¿verdad? puramente somático y puramente con uno mismo ¿no? y si es con pornografía que es lo que suele ser más habitual desgraciadamente ahora mismo pues lo que sucede es como si esa persona que que tiene ese ese escape hacia la pornografía ese desahogo ¿no? pues es como si tuviera un imaginario harén de un montón de novias donde él no se tiene que esforzar nada para conquistarlas para complacerlas sino que están todas ahí para complacerlo a él ¿verdad? donde él es el rey donde todo es su misión eso es irreal ahí hasta un catálogo puedes elegir lo que quieras sí, sí, sí claro entonces eso es absolutamente meterse en un mundo irreal que estropea luego la capacidad de amar a una mujer en el caso del hombre que es más frecuente todo esto en el caso del hombre pero viceversa también sucede con la mujer entonces claro se está fomentando cada vez más ese tipo de conductas como si fueran algo sano y no tienen nada de sano es decir porque a nivel cerebral no preparan a las personas para saber convivir ¿no? las encierran en sí mismas y el ser humano es social por naturaleza y está estropeando un aspecto básico de la naturaleza humana y esto no tiene nada que ver con aspectos digamos morales es decir que por supuesto después está toda la consecuencia moral que cada uno sabrá pero yo no hablo de eso yo hablo de los aspectos necesarios para algo que es lo más importante en la vida yo estoy desde hace 40 años rodeado de universitarios desde que empecé en la carrera no me he separado de la universidad he sido profesor universitario he dado todo tipo de cursos a universitarios sin parar intensivamente y he hablado con muchos ¿no? entonces me asombra que estén preocupados por su número de MIR ahora todo el mundo con su número de MIR por si sacan esta oposición natal si son de económicas o ADE que si los contratan las Big Fork si me voy a Estados Unidos y hago una estancia allí si hago la tesis doctoral todo eso si soy el gran crack de esta especialidad o si voy a publicar libros todo eso no tiene ni color no le llegue a la suela del zapato a lo verdaderamente importante de tu vida ¿qué va a pasar en tu casa de puertas adentro? ¿qué hogar vas a hacer? ¿allí va a haber una guerra o va a haber una paz? ¿tú vas a llegar a casa cuando tengas 40 años 50 años y te va a esperar con cariño tu mujer y tus hijos o vas a llegar a un infierno que ni te apetece llegar allí? 180.000 matrimonios al año en España 100.000 divorcios 60% de fracaso no hay nada en la vida que tengan de todo esto no fracasan el 60% los que se presentan al MIR no fracasan en su salida profesional el 60% los que estudian económica no fracasan el 60% los que se quieren ir a Estados Unidos a hacer una estancia nada hay tanto fracaso y nada importa tanto un chaval que está enganchado a la pornografía que está enganchado a la masturbación que difícil es que luego tenga éxito cuanta más hipersexualización ha habido en el ambiente de los jóvenes más difícil es que luego tengan éxito en su matrimonio que es lo más importante de su vida déjate tonterías no me importa nada que seas el gran crack o el gran jefe de servicio famoso que lo invitan a Estados Unidos a dar conferencias y luego tu mujer te odia se separa de ti porque claro se divorcian 100.000 pero luego de los 80.000 que no se divorcian ¿cuántos? la mitad pues tienen un hogar conflictivo que aguantan por lo que sea pero están ahí aguantando de mala manera entonces bueno pues efectivamente hay algunos que triunfan y que tienen éxito esos son los que han vivido mejor todo lo de los árboles y lo mires como lo mires y esto no es una teoría esto hay evidencia empírica de que cuando se hace bien todo esto relativo a la sexualidad en la adolescencia en la juventud es muchísimo más fácil que luego salga bien en epidemiología siempre decimos no todo el que no fuma va a estar libre de cáncer de pulmón pero es mucho más fácil que esté libre de cáncer de pulmón que el que fuma dos paquetes al día de cigarrillos no todo el que come hamburguesa y bebe bebidas de cola con azúcar y tal a lo bestia va a tener unos michelines inmenso y va a tener obesidad mórbida pero lo más fácil es que el que no hace todo eso esté delgado y el que lo hace pues tenga sobrepeso o obesidad entonces aquí pasa lo mismo dice bueno pues si quieres tener un propósito a largo plazo en la vida tienes a lo mejor que renunciar a una dosis de dopamina de gratificaciones inmediatas ahora mismo para tener unas grandes gratificaciones mucho más profundas duraderas e importantes a largo plazo llegamos a este punto estoy seguro de que muchos de los que están escuchando esto probablemente nunca hayan tenido o nunca se hayan parado a pensar en esto o nunca se hayan convencido desde luego es evidente en mi opinión que la pornografía es dañina y es un problema y es un problema que hay que solucionar pero como digo seguro que alguno de los oyentes que está escuchando esto habiendo llegado a esta conclusión está pensando y cómo lo soluciono cómo realmente dejo de ser un esclavo de esas dosis de dopamina porque la realidad es que ahora mismo muchísimos jóvenes son esclavos de esto y es muy complicado salir hablaba con un amigo que me comentó que él está intentando pues liberarse completamente de todos estos temas concretamente él hace ya un año una cosa así que dejó de ver pornografía pero le sigue costando y por eso lo preguntaba el tema de la masturbación ¿por qué? porque me dijo cuando llevo X tiempo sin haber caído que digamos voy por la calle pensando continuamente en temas sexuales y necesito como cada cierto tiempo liberarme eso me decía él que es cierto que luego habiendo estudiado un poco el tema uno se da cuenta de que ya durmiendo incluso el cuerpo se libera solo pero ¿cómo se actúa ante esto? ¿qué solución tenemos los jóvenes? ¿qué pasos a dar ahí? vale efectivamente hay todo han crecido como hongos todas las iniciativas por parte de ex adictos a pornografía porque se dan cuenta que han salido de una cárcel cuando la han conseguido dejar que estaban absolutamente esclavizados como tú bien dices y eso se nota en que hacían lo que no querían hacer o sea tenían compulsión se llama eso que desatendían obligaciones importantes precisamente por su adicción y que además pues empleaban mucho tiempo mucho tiempo en esta en esta adicción y que la seguían persistiendo a pesar de ver que ya estaban sufriendo consecuencias adversas importantes ¿no? entonces todo esto pues a lo que lleva es que hay que buscar ayuda entonces hay psicólogos hay coaches hay entrenadores personales hay gente que puede ayudar hay que buscar ayuda y no hay que pensar que por ir al psicólogo uno está loco ¿vale? hay gente que equivale psicólogo lo quiero ¿no? si voy al psicólogo es porque pues hay psicólogos especializados por ejemplo todo el gabinete de psicología del doctor Chiclana ¿no? pues entonces cuando uno ve que tiene mucha compulsión que a pesar de consecuencias adversas sigue usando la pornografía o sigue que hace lo que no quiere ¿no? que que no consigue ¿no? superar esto pues necesita ayuda externa de un psicólogo que le haga psicoterapia y esta terapia cognitivo-conductual hay muchas formas de afrontar esto desde la psicología o desde la psiquiatría ¿no? entonces creo que ahí hace falta ayuda cuando alguien ve que quiere salir de esto y no puede ¿no? entonces porque siente esa compulsión como con otras adicciones o sea que necesitará una ayuda y después hay grupos grupos similares a los de Alcohólicos Anónimos hay libros que se pueden leer sobre esto hay muchos de los adictos a pornografía que han escrito libros está esta web dalelavuelta.org es una web específica para esto entonces pienso que hay recursos de ayuda el libro también da consejos sobre cómo salir de todo esto ¿no? y el libro también ahí tiene un mensaje de esperanza porque en muchos casos a mí me parece que todo esto son mensajes de esperanza incluso incluso con una película pues voy comentando ese mensaje que es lo peor que hay que es de perdidos al río ¿no? pienso que es la peor expresión que hay en el idioma español de perdidos al río ¿no? es decir que esto es lo que le pasa mucho es decir no puedo ¿no? soy así y no hay quien me cambie pues sí la gente puede cambiar entonces hay todo un capítulo dedicado a esto ¿no? y entonces cojo los diálogos de una película que en un momento de una escena que es una película magnífica pero en un momento de una escena lanza el mensaje de que soy así y no voy a cambiar y siempre seguiré siendo la peor versión dicen no tú tienes que empeñar en ser la mejor versión de ti mismo y creo que también ahí es interesante todo el espectro de labores de voluntariado que tanto han crecido o sea que yo no soy negativo con la generación de gente joven o sea sois una generación que os habéis implicado en el voluntariado no cinco o seis veces más que cuando yo era joven sino cien veces más hay muchísimo más voluntariado ahora hay muchísimas labores estupendas de tareas de ayuda a gente necesitada de ayuda al tercer mundo etcétera que yo he visto unos ejemplos maravillosos entonces a veces se consigue más de manera indirecta en vez de plantear la batalla carnero contra frontón y darse contra el frontón ¿no? es decir vamos a dar la vuelta ¿no? y entonces decir bueno ¿por qué no ocupo mi cabeza de verdad en hacer algo productivo por los demás? eso ayuda mucho ¿verdad? después creo que también sois una generación que tiene muchos valores de respeto o sea sabéis ser muy respetuosos ¿en qué sentido? sí o sea que que no se insulta a nadie que enseguida uno va con mucho tacto y mucha delicadeza cuando dice algo para que nadie se sienta herido en mi opinión hay un poco de exceso en algún punto sí sí pero es mucho mejor eso que lo que pasaba cuando yo tenía 18 años 19 años animales que era muy animal todo ¿no? entonces creo que también ahí hay muchos puntos positivos ¿no? de cómo apoyarse de cómo rodearse de unas amistades sanas de cómo moverse en un ambiente que no sea el ambiente del botellón y del nihilismo y de que todos los que te rodean no han leído un libro en los últimos tres años y no se habla de cosas intelectuales ni culturales a mí en el libro primero que escribí yo con Planeta que se llama Salud a Ciencia Cierta en ese libro cuento todo el ejemplo de lo que hicieron en Irlanda para darle la vuelta totalmente a la juventud pues todas las actividades culturales que fomentaron desde teatro conciertos música clásica actividades deportivas de buen nivel es decir todo esto en la que invirtieron mucho dinero a base de ponerle mucho impuesto al alcohol y lo que quedaban del alcohol se lo daban a los padres para que a los hijos de adolescentes y jóvenes les financiaran todas esas actividades y eso consiguió acabar con unas hordas que arrasaban en Requiabic pues todos los fines de semana las noches pues estaban todos borrachos entonces bajaron las borracheras bajó el consumo de alcohol porque ahora se puso muy caro el alcohol se ponen muchos impuestos cogían esos impuestos y los dedicaban a actividades culturales productivas y de alto nivel alto nivel es decir que creo que mucho tiene que ver con el alto nivel intelectual cultural claro es decir lo que comentábamos antes de que Beethoven ayuda a la salud y Mozart también y Shakespeare también y Cervantes también el buen arte claro el buen arte la buena literatura la buena música todo esto en el libro me meto con el reggaetón las letras del reggaetón las letras del reggaetón son pues letras pseudo animales o sea dicen mire esto es la música que harían unos animales evolucionar un poquito más ¿vale? pero de luego humanas no son la mayoría estoy totalmente de acuerdo y es que en este podcast precisamente uno de los temas que he tocado mucho yo soy muy fan de toda la música pero literalmente a excepción del reggaetón o sea es lo único con lo que no puedo y cuando vi esa frase en el libro que de hecho voy a dejar una foto por aquí bueno dejo fotos de todos los libros que hemos mencionado y de lo máximo que puedo para quien esté escuchando esto por Spotify que lo sepa también concretamente recuerdo que luego se lo enseño hice screenshot de ese extracto de ese párrafo porque es que me pareció brutal que también se mencionase efectivamente el reggaetón que es lo que se escucha hoy en día es la música comercial de hoy en día es entre claro si a eso se le suma la tele y todos los inputs que hay es que todo lleva una hipersexualización cuando hace no tanto pues lo comercial eran los Beatles a nivel musical por ejemplo es que hay una diferencia abismal en este canal por ejemplo hemos hablado con Santi Aurey acerca de los Beatles eso era arte evidentemente uno puede gustarle más o menos pero realmente no hay comparación a mí me encantan los Beatles me sé letras de canciones de los Beatles yo no sé me puedo saber 20 o 30 canciones toda la letra y la tarareo la he escuchado muchísimas veces me encantan y entonces claro el asunto aquí es que hay un juego de la desinformación que le llamamos o sea las grandes multinacionales con esos intereses comerciales donde están sectores de la Big Pharma que venden contraceptivos la corporación industrial de pornografía online las grandes tecnológicas que saben que lo que más engancha es la pornografía y la pueden ir colocando y tal los que producen unas series que tienen unos contenidos pornográficos y tal por supuesto la Big Abortion la gran patronal del aborto a todos ellos les interesa y por supuesto toda la gente que hace la trata de personas con fines sexuales las redes de prostitución y todo esto a todas esas que mueven son de las industrias que mueven tanto como el tráfico de armas o el tráfico de drogas les interesa que desde muy pequeñitos todo el mundo esté obsesionado con la sexualidad y con una hipersexualidad y con ver sexualidad carne brava más que sexualidad carne brava en todo entonces ¿por qué? porque tendrán más necesidad de consumo anticonceptivos se quedarán más chicas embarazadas porque todos los anticonceptivos tienen sus tasas de fallos y habrá que abortar entonces se harán caja y después pues tendrán más demanda a los prostíbulos y después pues tendrán más ingresos por publicidad porque hay mucha gente que se queda enganchada horas y horas las webs pornográficas y las grandes tecnológicas que tienen las redes y las todos ganan dinero entonces todo el mundo gana dinero porque esto es adictivo genera una sed de gratificaciones y en vez de apagar esa sed la aumenta con lo cual más dinero más enganche entonces claro ¿cómo prolifera los burdeles? ¿por qué prolifera los burdeles? pero claro luego estamos los epidemiólogos que empezamos a contar cuántos casos de sífilis cuántos casos de gonococcia cuántas infecciones de transmisión sexual de otro tipo cuántos cánceres provocados por el exceso de contraceptivo y cáncer de mama que esto se está notando cuánto daño psicológico por el aborto cuánto daño psicológico por las adicciones por el enganche a las redes y cuánta falta de un mínimo alfabetismo emocional porque la gente se ha ha pasado la adolescencia pegada a una pantalla y no se ha relacionado con los demás cara a cara como estamos aquí hablando sino que esa calidez esa inmediatez de las relaciones interpersonales las pierde si la relación suena a través de una pantalla y después se abre paso a toda una serie de depredadores sexuales y aumentan los acosos etcétera entonces siembra viento recoge tempestades pero ¿qué pasa? que hay unos intereses comerciales muy fuertes entonces estos intereses comerciales invierten mucho en el juego de la desinformación el juego de la desinformación tiene como varios elementos el primero es una negación de la evidencia epidemiológica entonces no estos son exageraciones estos estudios epidemiológicos tendrían que hacer los con diseños aleatorizados y tanto tiempo y todo lo que se hace es imperfecto no hay ningún estudio perfecto pero al final llegamos a conclusiones ¿verdad? válidas como pasaba con el tabaco como pasaba con el tabaco como pasa con la comida basura como pasa con la bebida azucarada etcétera esto ya pasó con el tabaco que luego se descubrió que les pagaban que decían esto del tabaco pasivo está mal hecho yo lo voy a hacer bien y luego se vio que estaba y lo hacía bien diciendo no tiene ningún efecto el tabaco pasivo esto del movimiento de los fumadores pasivos es una cosa mojigata fundamentalista talibanes moralistas no sé qué y tal pero luego se vio que estaban pagados científicos comprados comprados científicos comprados y esto lo digo en que comes y lo digo aquí también y después están políticos comprados que el juego de la desinformación siempre pues son los tentáculos porque hay mucho dinero es decir con que la big abortion dedique el 10% de sus inmensas ganancias porque invierte muy poco para hacer un aborto cuesta muy poco hay el coste marginal y el coste fijo que tiene hacer abortos es bajísimo para lo que cobran pero tiene un margen de beneficio inmenso entonces yo con la mujer que está embarazada de manera imprevista y le viene ese tsunami como lo digo en el libro y está absolutamente anulada su capacidad porque está en una situación emocional durísima y no me imagino nada más íntimo que la relación de ella con el hijo del que está embarazada y que sabe que es un hijo y que tiene que tomar esa decisión y que al final va y la toma yo con esa tengo toda la comprensión ahora con quien no tengo nada de comprensión es con la patronal del aborto que hace caja y caja y ahí están médicos que no conozco ningún médico que trabaje haciendo abortos y que tenga prestigio ninguno son la gente más desprestigiada que hay en la medicina y que a lo mejor no tienen otra cosa que hacer pero ganan muchísimo dinero con eso porque entre el 80 y el 90% de los abortos que se hacen en España son privados quienes lo hacen y lo hacen en esas clínicas abortistas que tienen muy pocos recursos realmente tienen su aspiradora pero hay complicaciones que a veces surgen y no tienen todos los recursos tampoco quieren alarmar mucho para que no se vean las complicaciones que tienen pero claro hay complicaciones de hemorragia hay complicaciones de infecciones complicaciones de que no se ha ha sacado todo de que hay retenciones etcétera todo esto está cuantificado y viene también en el libro entonces creo que aquí hay un movimiento político que tiene seguro gato encerrado esto lo digo porque para mí es extrañísimo todo lo que ha pasado en España a quien se le cuente dice yo no lo entiendo que un partido político ponga un recurso de inconstitucionalidad al poco tiempo llega con mayoría absoluta al gobierno el que está diciendo que eso es inconstitucional decide el consejo de ministros retirar la ley pero luego no la retiran y además estaba en su programa electoral que le iban a retirar y los que le votaron votaban un programa y van y no lo hacen es más tiene que dimitir el ministro de justicia que estaba lidiando eso y luego cuando van y su recurso de inconstitucionalidad de una manera realmente que yo no encuentro esta palabra mejor que chapuza que es primero dicta la sentencia primero dicta la sentencia y luego pones a una magistrada del tribunal constitucional a que busque los argumentos para la sentencia que has dado es como si llega un cirujano y dice primero opero al paciente y luego vosotros buscáis por ahí como se diagnostica el paciente lo que tenía oye pero es que ya lo ha operado es lamentable es muy lamentable pero claro para mí más lamentable todavía es que el partido que puso el recurso de constitucionalidad ahora diga ah pues estamos contentos con que se haya rechazado nuestros recursos oye si yo me gasto el dinero en poner un recurso ante los tribunales y me lo rechazan yo no estaré contento entonces aquí hay gato encerrado y no encuentro ninguna explicación que venga alguien y me lo explique es sumar es sumar dos más dos porque al final efectivamente cuando se mueve tanto dinero uno ya piensa entiendo yo en cómo cubrir cualquier tipo de amenaza que esto siga que la rueda siga funcionando si estamos todos contentos todos ganan dinero etc cuál es la amenaza en este caso que salga la verdad a la luz que la gente empiece a escuchar realmente lo dañino que es esto porque efectivamente o sea es que los datos están ahí y en el libro una cosa que me encanta es que como decías antes en cada página hay bibliografía o sea hay unas referencias a estudios científicos impresionantes que es otro problema que tenemos hoy en día en la sociedad la gente lo quiere rápido y no está dispuesta a perder el tiempo en buscar realmente cuánta verdad hay en cada cosa que se expulsa uno ve algo en tiktok y ya se lo cree entonces eso para la gente que difunde desinformación es una maravilla porque es que lo tienes facilísimo ¿no? si es que hasta se consigue que haya gente tan obcecada con ciertos temas que incluso defiendan pues eso probablemente haya gente que defienda el ver pornografía sin tener ni idea pero simplemente porque se ha concienciado de que ya ideológicamente tiene que defenderlo al final consiguen una división social en aras de pues que que la verdad no salga a la luz lo bueno que tiene defender la verdad es que es fácil argumentarla al final es simplemente mostrar lo que hay evidencia científica ¿no? que es lo que que es lo que haces en el libro en el tema entrando ya en el tema para finalizar pantallas que tiene muchísimo que ver y que ya hemos comentado algo ¿no? y adicciones en general ¿cómo solucionamos eso también? porque una cosa es la pornografía que es algo ya muy concreto pero es que las pantallas es que o sea el móvil el ordenador ya forman parte de nuestro día a día el otro día iba por la calle y veía como todos incluyéndome a mí porque al final yo escucho música y tal en todo momento todos estaban con el móvil todos absolutamente estamos viciadísimos y de eso sí que veo que es casi imposible librarnos ¿qué sería lo ideal en este teniendo en cuenta este panorama? yo soy optimista he visto tengo más años que tú entonces he visto entrar en una facultad de medicina cuando yo tenía 19, 20 años todo el mundo fumaba como hablaba todo el mundo con los teléfonos móviles todo el mundo tenía aquí un bolsillito en la camisa donde había un paquete educado de fortuna de malboro entonces compraba un paquete al día consumía un paquete al día era muy frecuente en clase todo el mundo fumaba había una cámara de gas y el profesor de medicina llegaba fumando y cuando se le acababa el cigarro al cabo del rato pues se encendía otro cigarro en clase y todas las películas estaban llenas de fumadores continuamente fumaba todo el mundo en las películas que veíamos y era inexplicable que pudiera haber una universidad donde no se fumase no solo dentro sino que hubiera una universidad donde no se fumase en todo el campus Smoke Free University como hay ahora eso era impensable lo mismo dices oye aquí en el departamento que somos 30 pues hay varias personas que son vegetarianas que no comen carne eso me lo dice a mí hace 10 años y digo está muy chalado ese departamento pero es que voy a todos los congresos y ahora me preguntan ¿tiene dieta vegana? ¿tiene dieta vegetariana? ya te lo preguntan por defecto como antes te preguntaban cuando cogía un billete de avión fumador o no fumador pero es que todos los aviones estaban llenos de gente fumando ahí el pájaro en la jaula porque estaban enjaulados y todos aguantando el humo del tabaco y no hace tanto que se cambió eso entonces yo creo que con esto de los móviles va a pasar lo mismo primera cosa que creo que hay que hacer no se puede conducir antes de los 18 años ¿verdad? nadie le da un coche un Ferrari a un niño de 15 años para que se meta en una carretera concurrida donde además hay algunos locos algo de la anterior ¿por qué no nos planteamos? yo no digo que haya que ponerlo eso sino que se abra un debate social para plantearse una edad en la que por debajo de la cual no se permita un teléfono móvil con conexión a internet por ley dice segunda cosa que hay que hacer multazos si una web va diciendo una web de pornografía por ejemplo va diciendo que no hay pornografía infantil que no hay sexo sin consentimiento que no hay violación etcétera y luego se descubre que hay la multa tiene que ser ejemplar ya estamos hablando de no una multa de 500 euros ni una multa de 500 mil euros ni una multa de un millón de euros estamos hablando de unas multas que ya diga como viene esto y son multas a las empresas que se aseguran de que no vuelva a pasar y después creo que todo esto requiere como todo en salud pública empezar con una movilización social yo noto que por todas partes o sea yo no he salido en el XL semanal pero los dos últimos números el de este domingo y el del domingo pasado tenían mensajes como los que yo estoy dando en la portada entonces pues de pornografía subida a internet sin consentimiento de las personas el domingo pasado y toda la adicción a pantallas y todos los que hicieron el vídeo este del social dilema entrevistados en hace dos segundos muy bueno comentarlo entonces todo esto está creando una movilización social y creo que hay que perder el miedo a hablar de temas de sexualidad porque lo peor que puede pasar es que se considere tabú te has dicho una palabra que la gente considera tabú te has dicho masturbación el momento que dices eso delante de una cámara en un periódico te censuran pues hay que saber decir esto es egoísmo esto es narcisismo esto es autoerotismo que empieza en uno mismo y acaba en uno mismo y que no permite amar a otra persona destroza la capacidad de entrega y hay que decirlo claro y fuerte no es sano no es sano y te lo está diciendo un catedrático de salud pública que no habla en nombre de mí Ángel Martínez o sea detrás de mí está la universidad de Navarra la universidad de Harvard mil publicaciones etc oye que no es sano no me engañes lo que pasa es que interesa una serie de tiburones vale pero es tabú decirlo tú has oído decir esto muchas veces casi nunca has oído un científico decir esta palabra que empieza por M pues casi nunca como otras palabras que también empiezan por M entonces pues no lo dicen ¿por qué? porque es tabú pero es que hay que hablar con claridad y dice oye y esto no significa ofender a la gente cuando empezamos a hablar del tabaco que producía cáncer de pulmón infarto de miocardio accidentes cerebrovasculares cáncer de végica cáncer de laringe etc y una retahila de cosas tremendas pues no estábamos ofendiendo a los fumadores les estábamos ayudando hay que distinguir la acción de la persona a las personas se les quiere muchísimo y precisamente por eso se les habla claro de los riesgos que tienen luego la gente es libérrima de hacer lo que quiera pero el científico tiene que ser claro es decir el escudo de Harvard empieza el libro así dice veritas es que vamos a decir mentira o que tal cual si si es precisamente lo que busco con este canal encontrar la verdad ya no solo para el oyente sino también para mi porque al final pues tengo una edad en la que va muy bien hablar de estos temas y buscar la verdad en estos temas porque es efectivamente serio o sea yo no quiero llegar a los 40 años enganchado a ciertos vicios desde luego y quiero saber exactamente en qué invertir a largo plazo en el sentido de la salud el tabaco por ejemplo si es que al final uno se da cuenta de que es un vicio totalmente innecesario yo fumaba hace poco y por suerte lo he conseguido dejar pero realmente también fue una batalla dura sí que es cierto que es más fácil efectivamente cuando ya ves que socialmente casi nadie fuma cuando no te dan facilidades cuando ves que pues se habla de que a partir de ahora a los chavales de 18 ya no les van a dejar comprar a los del 2000 no sé no sé qué edad era exactamente pero hay una cierta generación que ya no va a poder comprar aunque tengan 18 entonces los que están fumando ahora podrán seguir comprando pero esos ya no es que se acaba el chiringuito básicamente y es que el tabaco es algo que no tiene ningún tipo de sentido porque es puro humo que se mete en los pulmones la pornografía al final claro te preguntaba antes qué hacer exactamente qué hacer me refiero a la persona el oyente que esté escuchando esto me recomendabas tema de psicólogos buscar ayuda literalmente voluntariado voluntariado y las actividades de alto nivel intelectual en las que hay que implicarse mucho o sea que invertir tiempo en arte en libros en cosas productivas realmente pero claro hay que tener cuidado porque hay una presión comercial muy fuerte para que la literatura actual pues esté llena de pornografía escrita también que también hay que saber que las naciones tal que las series está por todas partes porque hay unos intereses comerciales brutales detrás estamos hablando no de cientos de millones de dólares al año sino de miles de millones de dólares al año de ganancias netas de estas grandes corporaciones y son auténticos tiburones y tienen que cambiar hacer ingeniería social para cambiar la norma social y que a la gente le parezca normal lo que tú dices oye a mí me gustaría que mi madre o mi hermana saliera así en una pantalla entonces ¿por qué lo estoy viendo? a mí me gustaría que le hicieran eso totalmente entonces dice pues no de ninguna manera no me gustaría que una persona a la que yo quiero saliese así como entretenimiento de adultos vamos a tener algo ¿qué pasa con el humo del tabaco? que respirar humo en vez de respirar aire no es natural respirar humo natural es respirar aire entonces dice esto no es natural ¿prohibirías ya para acabar la pornografía también? yo creo que no yo no la prohibiría pero sí que tomaría medidas creo que las cosas tienen su gradualidad creo que no hay que entrar con prohibiciones en salud pública lo que hay que hacer es fomentar estilos de vida sanos hacer que la elección más fácil sea la más sana entonces por ejemplo pues en el libro propongo muy seriamente que sea obligatorio poner la extensión XXX y que haya una dificultad una dificultad que se puede superar si uno está realmente interesado pero de entrada no es tan fácil para que un chaval coja un teléfono móvil escriba porno en Google y ya le dé el acceso porque es que es así de fácil me parece muy interesante esa propuesta para quien no la acabe de entender es básicamente que en la web propiamente en toda web en la que haya contenido pornográfico se especifique XXX es vital porque así cualquier tipo de plataforma que también las hay para evitar que en tu móvil veas ese tipo de contenido ya detecta ese XXX y puedes poner un filtro y ya está es muy detectable pero es que ahora mismo es indetectable por mucho filtro que se tenga se cuela entonces hay que poner una obligación y el que ponga pornografía sin que tenga la extensión XXX multazo que te crío ¿vale? pues eso sí es decir que hay que poner una regulación porque está absolutamente en vacío legal o sea están a sus anchas los tiburones bueno entonces dicen no hay que poner una protección lógicamente pues esperemos que con este tipo de charlas cambie la cosa y veamos todos un poco la verdad y empecemos a actuar porque al final hablamos de salud pública y es lo importante ¿no? realmente Miguel Ángel muchísimas gracias un auténtico placer y espero que de aquí a un tiempo podamos hablar de nutrición y de otras cosas en un futuro de verdad muchas gracias por ser tan claro por ser tan directo y por bueno con al final tus conocimientos de tantos años investigando los transmitas de esta manera a los jóvenes y estés dispuesto a participar en proyectos como estos un placer un placer es mío muchas gracias que vaya muy bien gracias